Bien, cambiamos de información porque en los próximos días miles de trabajadores recibirán su gratificación y es una buena oportunidad para aprovechar ese dinerito extra que llega a nuestros bolsillos. Pero ¿cómo lo hacemos y en qué condiciones llega esa gratis? Sobre todo sabiendo que en mayo el sueldo mínimo ha subido. Franco Musqui, abogado laboralista, está con nosotros. Muy buenos días. Nos hablábamos detrás de cámaras que vamos a tomar en cuenta el sueldo del presente mes, es decir, de junio, ¿verdad? Correcto, correcto. Hoy es un día importante porque la gratificación se calcula sobre el sueldo del mes inmediatamente anterior, que sería junio. Los empleadores tienen los primeros 15 días de julio para efectuar el pago de la gratificación de julio, así como en diciembre, los primeros 15 días de diciembre para efectuarla. Es muy importante, por eso digo, que el trabajador esté atento a cuál es su sueldo el día de hoy, porque esa es clave y es la base para que dentro de los primeros 15 días del mes que sigue pueda verificar si efectivamente lo que se le está pagando es lo que correctamente le corresponde. Y además hay que tener en cuenta que ya desde hace algún tiempo las gratificaciones están inafectas. ¿Qué quiere decir? Que no se paga ni a E-Salud por parte del empleador ni a la AFP. Esto genera un impacto que incrementa un poco la liquidez de esa gratificación, porque antes teníamos un recorte de alrededor, un costo laboral, porque E-Salud lo paga el empleador, de alrededor del 22%. Hoy lo que va a suceder es que si tengo 100, la gratificación va a percibirse con 100, no va a haber ningún descuento. Y además el trabajador percibe un bono de un 9%, que es una bonificación extraordinaria, que en ese momento lo que se hizo fue otorgarla para activar un poco la economía en ese momento. Ahora ha permanecido en el tiempo y ya es un beneficio permanente, que ya perdió esa finalidad inicial, que era un poco activar la economía, activar el gasto. ¿Y quiénes reciben la gratificación? A ver, tenemos los trabajadores, primero del régimen laboral de la actividad privada, todos los trabajadores. Tenemos las empleadas del hogar también, por ejemplo, que reciben media remuneración, pero es exactamente el mismo beneficio. Tenemos también al régimen de las MIPES, que reciben también la mitad del sueldo como gratificación. Entonces, es un beneficio que no solo abarca a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, a los trabajadores comunes y corrientes, también se extiende a otros regímenes especiales. Entonces, MIPES y empleadas del hogar, la mitad del sueldo. Correcto. Y los trabajadores comunes, el 100%. Queda clarísimo. ¿Y el sector público? El sector público tiene otro esquema de retribución y tiene un esquema que tiene bonificaciones y aguinaldos en algunos casos. Es algo parecido. Existen regímenes especiales, por ejemplo, de empresas públicas que tienen el régimen de la actividad privada, que también se les aplicaría. Pero va enfocado, es una norma que está enfocada netamente en el régimen laboral de la actividad privada y que, por lo tanto, tiene sus reglas justamente sobre la base de este tipo de trabajadores. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hago con ese dinero extra que me llega? Sin duda. Es un monto, primero, muy importante que recibe el trabajador en julio y en diciembre. Y algunos ya tienen un poco pensado, primero, pagar deudas o endeudarse para el viaje que viene ahora en fiestas patrias. Yo creo que depende mucho de la situación económica de cada trabajador. Pero lo que sí es cierto es que hemos tenido recientemente un aumento de la remuneración mínima vital. Va a haberse sustancialmente incrementado también la gratificación de este mes de julio. Por lo tanto, va a haber una inyección económica importante al trabajador. O sea, ¿lo destino al consumo o lo destino a pagar mis deudas? Correcto. ¿Cuál es lo mejor? Yo creería que hay que destinarlo a un poco pagar deudas, ¿no? A aliviar un poco la carga económica que puede tener el trabajador a lo largo del año. Ahora, también en contraposición al otorgamiento de esta gratificación incrementada, tenemos CESALUD que, claro, ya desde hace un buen tiempo viene levantando la mano y diciendo, oye, la inafectación de las gratificaciones, el hecho que me quiten este aporte, ¿no? Que antes yo lo percibí en julio y en diciembre, me afecta muchísimo, ¿no? Leemos siempre las noticias y ya cada vez más frecuente que SALUD dice, estoy absolutamente quebrado. Y ahora, con este tipo de incentivos al trabajador, que sin duda le dan mayor liquidez, afecta mi bolsillo, afecta la atención también de pacientes, ¿no? Entonces hay un doble acá discurso también, ¿no? Hay que tener también en cuenta las dos posiciones y sin duda es un discurso que el nuevo gobierno va a tener que escuchar necesariamente, ¿no? O mantener esta inafectación que creo que es una salida equivocada, restringirla nuevamente, ¿de acuerdo? O aliviar un poco el gasto de salud retornando con nuevos aportes, ¿no? Entonces hasta el 15 tienen las empresas para pagar. ¿Qué pasa si no ocurre? ¿Qué puede hacer el trabajador ante esta situación? Hay dos cosas que el trabajador tiene que hacer. Primero, como decíamos al inicio, verificar que el monto de la gratificación sea exactamente el que le corresponde. Y por eso, a tener en cuenta muy bien cuál es su sueldo del día de hoy, con el cual le van a pagar el sueldo del mes de junio, ¿de acuerdo? Lo segundo, si es que no cumple, están las autoridades inspectivas, la Zunafil, que puede en cualquier momento atender inclusive visitas totalmente confidenciales, ¿no? En la cual va a poder acudir al centro de trabajo, va a verificar, porque los operativos de Zunafil se van a enfocar ahora en gratificaciones de julio y van a poder multar a la empresa inclusive. Y uno puede, ya para terminar, uno puede quejarse ante la Zunafil de manera anónima, porque claro, me daría mucho miedo que mi jefe se entere que me estoy quejando de las condiciones laborales. Definitivamente. La Zunafil tiene mecanismos de inspección, entre los cuales está también la inspección anónima, ¿no? Que es una suerte de acusación del trabajador, en la cual se reserva absolutamente la identidad del trabajador que está proponiendo la visita inspectiva. Bien, Franco, muchísimas gracias, ya lo sabes. Esté atento a su gratificación y úsela sabiamente. Nos vamos.